y bueno gente vemos que el terrario va espectacular son los nuevos carros si lo vieron en vídeos anteriores pues esta planta estaba muy decaída pero pues ya está mucho mejor y ahora lo que les quiero mostrar aquí es esto no sé si lo alcanza a distinguir semillas producto de la auto polinización que fueron viables hasta ahorita van germenadas tres no hay dos ahí que se pueden ver y una que quedó más abajo por esta parte y pues comenzamos bueno que tal gente bienvenidos a otro vídeo de Anata Pobinani en esta ocasión ya lo vieron en el título del vídeo pienso hablarles de cómo se colectan las gemas y realmente pensaba hacer este vídeo hasta que llegara el invierno pero unas de mis pigmias ya están gemando entonces pues decidí hacer el vídeo de una vez y como muchos ya lo notaron pues varias plantas ya están empezando a descansar principalmente las pingüítolas después ya vendrán las dioneas y las zarras hasta llegar al invierno y que varias de nuestras plantas estén descansando pero bueno eso no va a ser motivo para afligirnos sino para seguir adelante y pues con ese vídeo comenzamos y bueno gente lo primero que hay que ver es que en el centro de nuestras pigmias empiecen a producir una especie de semillas a eso le llamamos las gemas que son estas cosas que ven aquí y el método es muy simple para retirarla lo único que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer es algo muy sencillo ya una vez ubicadas las gemas en la parte del centro de nuestras pigmias lo único que vamos a hacer es tratar de conseguir algo blanco para no perder ninguna entonces lo único que hacemos es voltearla un poco y empezar a golpear o rascar y como ven van cayendo las hemas y son esas bolitas verdes que se ven lo mejor sería sembrarlas al instante que se cosecharon evitar que estas gemas también tienen cierto tiempo de vida entonces si las dejamos pasar mucho tiempo se deshidratan y no podremos tener el clon de la planta el tiempo promedio en el que estas plantas geman es aproximadamente en invierno ahorita estas plantas están gemando ya que las condiciones que les dimos no fueron las apropiadas si lo pueden ver están un poco deshidradas entonces también es como una especie de reflejo para perdurar y bueno lo único que vamos a hacer es sembrarlas en otra maceta que ya esté en mejores condiciones y simplemente las dejamos ahí y empezarán a crecer y bueno gente hasta aquí el video de hoy espero realmente que les haya gustado que les sirva cuando sus pigmias empiecen a gemar y solo como recordatorio cuando estas plantas no se empiecen a gemar recuerden ponerlas lo más rápido posible en el sustrato para que sean más exitosos los clones de esta misma planta y bueno yo los estaré viendo en otra emisión más hasta la siguiente bye